Un fuerte aplauso para estos grandes personajes, señores árbitros, donesas, deportistas. Así que vemos el equipo Auro AFC, Selección Municipal. Así que están haciendo su querido ingreso correspondiente para que tengamos inicio a este gran espectáculo. Un espectáculo que año tras año lo vivimos. Qué bien poder ver ya a estos grandes equipos quienes van a tener este momento especial. Pero vamos a dar inicio y quisiéramos que en este momento pueda pasar a Madrina del Deporte. Leslie Panesa, por favor. Muy buen día a todos. Solicito la presencia del Capitán de la Selección de Aurora, por favor. Muy buen día a todos. En primer lugar quiero darle la bienvenida a nuestro hermoso municipio Patsún, la tierra de los girasoles. Bienvenido a todos. Esperemos que disfruten de este partido. Primero le hago entrega de este ramo. Un fuerte aplauso, por favor, que se escuche. Ya que la belleza del deporte ha hecho entrega a este ramo de flores y un banderín de nuestro municipio al equipo AFC Aurora. Asimismo, pido favor a que pase la reina del deporte. Hoy, hoy, es la señora Pérez. Así que acá ya vemos con su ramo de flores, con su banderín. Y que ella está a cargo de poder hacer entrega a este ramo de flores al capitán de nuestro bello municipio, a Luis Santizo. Muy buen día para todos. Yo, como representante de los deportistas, quiero hacer la entrega de este ramo y les deseo éxito. Bien, acá, de igual forma, tenemos acá a la niña madrina del deporte. Y hoy, de igual forma, vamos a pedir la presencia del árbitro central, Ricardo Rivera, para que pueda recibir este hermoso ramo de flores. Solo le quería entregar esto. ¡Qué especial! ¡Qué hermoso! ¡Fuertes los aplausos! ¡Que se escuchen estos aplausos! Así que, en este momento, vamos a pedirle a que el portero del equipo ahora, FC, pase por este lado, para que la madrina del deporte, Wesley Vanessa, pase con el balón y que pueda dar el saque de honor a nuestro portero invitado. Sí, por favor. Así que, así que, vamos a dar el inicio. Lígitos, dejemos el espacio. Muy bien, así que, estamos dando la apertura. Muchísimas gracias. Así que, estamos finalizando este pequeño acto. Así que, vamos a dar el inicio.